Pequeños genios vuelven con el primer lugar de una competencia de robótica en España. Tráfico ZMG, periodismo ciudadano. Este es el momento en que Andrés, Gio, Joshua, Diego y su maestro Rafa reciben el premio del primer lugar en la competencia internacional de robótica llevada a cabo en España hace un par de semanas. En su momento, estos jovencitos pedían el apoyo de la comunidad para poder realizar el viaje al que habían obtenido un lugar tras ganar la cuesta estatal y nacional. Ahora demuestran que todo el esfuerzo ha valido la pena y traen consigo la presea del primer lugar. Su proyecto consiste en una máquina que lanza balones y sirve para entrenamiento autónomo de porteros en el fútbol. Pero al tener distintos niveles de dificultad y velocidad, también es aplicable para la ayuda a personas en proceso de rehabilitación física. Hoy, elogiado por maestros y alumnos del colegio en donde estudian, nos cuentan sobre su aventura y la mala fortuna al regresar a México después de la competencia ya que el artefacto en cuestión quedó decomisado por razones muy peculiares. Sí, al intentar documentarlo, al intentar documentar el robot nos dijeron que por cuestiones de seguridad, como España ahorita está en nivel 5 de seguridad, ya que tuvieron dos intentos atentados en el mes, no podía pasar el robot por el tipo de circuito y mecanismo que tiene. Se comunicaron con nosotros ya hace unos días para decirnos que en 60 días podemos comunicarnos con ellos para poder tramitar el traslado del robot y poder recuperarlo. Al recibir el reconocimiento de su escuela, los pequeños genios refrendaron su participación para el siguiente año, donde defenderán sus títulos locales y seguramente también su título internacional. De tal forma que felicitamos y apoyamos a estos jóvenes a seguir creando herramientas que sean de ayuda para las personas y niños que lo necesiten. Enhorabuena. Reportó Neguid Delgado. Tráfico ZMG. Periodismo Ciudadano.